hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito y esto es legoladas si aún no te has suscrito es muy sencillo lo único que tienes que hacer es pinchar aquí si activas la campanita te avisaremos con cada nuevo vídeo y si nos quieres seguir en redes puedes hacerlo tanto en facebook como en instagram hoy vengo con estas coletas y esta indumentaria y no es por casualidad es porque vamos a hablar de muñecas colegialas qué es lo que hacíamos las niñas en los años 70 pues principalmente íbamos al colegio leíamos tv os de esther y su mundo y como no existía las redes facebook ni instagram ni internet ni videojuegos ni consolas jugábamos jugábamos mucho y jugábamos con muñecas qué es lo que hacían nuestras muñecas nuestras muñecas hacían lo mismo que nosotras iban al colegio leíamos los tv os de esther y su mundo porque esther y su mundo y nancy iban muchas veces de la mano hay muchísimos conjuntos paralelos o muchas piezas de conjuntos que los tienen tanto esther los luz en sus viñetas como luego los tienen en modelos de nancy si os apetece y queréis algún día dejármelo en los comentarios y podemos hacer unas comparativas de algunos modelos de esther y algunos modelos de nancy yo hoy os voy a enseñar el conjunto de colegial a que lucía esther en sus viñetas que era este que veis aquí era una camisa blanca con una pañoleta una chaqueta y una falda plisada roja hay muchas versiones de los conjuntos de colegiala no es como en otras ocasiones que os digo fijaros cómo ha cambiado la moda de lo que eran los 70 lo que es de ahora realmente los conjuntos de colegiala siguen siendo básicamente los mismos que en la época no han evolucionado en este medio siglo sigue predominando mucho las falditas tableadas tipos que es las camisas blancas y los jerseys de pico de lana en fin tienen pocas pocas variantes yo hoy os traigo como no nuestra mítica nancy nancy de famosa tuvo su versión de colegiala que es este conjunto que veis aquí era una falda en un tono azul muy oscuro su chaleco en un tono azul muy oscuro la camisa de rayas rojas y blancas sus calcetines rojos y sus zapatos de botón negro yo lo he complementado con unas gafitas y con esta monada de carterita que fue regalo de mi querida amiga elena luego tenemos a su compañera su hermanita pequeña leslie que tenía su conjunto de colegial muy muy parecido al de al de nancy la diferencia es en que en lugar de llevar chaleco y falda llevaba un pichi por lo demás lleva un lacito y por lo demás pues es prácticamente el mismo nancy estudió tanto 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 y fue tan aplicada que llegó hasta la universidad y entonces pues tuvo este maravilloso conjunto que curiosamente se vendió y se fabricó antes el de la universidad que el traje de colegiala el caso es que aquí tenemos esta maravilla de conjunto este conjunto es de los que me recuerdan muchas veces que la moda va vuelve va vuelve no hace mucho tiempo yo diría que si no ha sido esta temporada ha sido en la anterior he visto un conjunto prácticamente idéntico en la colección de zara así con esta con esta lanilla de espiga con su faldita corta su chaquetita con cremallera y llevaba además un bolsito plano con cadenita dorada no tenéis en vuestro armario ahora mismo ningún bolso con cadena dorada porque es que ahora mismo es lo que está de moda también luego tenemos también de famosa estos maravillosos barriguitas escolares este era un conjunto muy bonito que venía con su pizarra venía con su pupitre y venía con los dos barriguitas niño y niña sentaditos en el pupitre los dos tenían su uniforme el niño con pantaloncito corto y la niña con un vestido me parecen lo más de lo más de bonitos este mismo modelo pero actualizado y en color rosa como marcaba la época se volvió a hacer en los años 80 aquí os voy a dejar unas fotografías del mismo conjunto de barriguitas pero en los años 80 vamos a ver otras ediciones de colegiala de otras marcas que no son famosas en fotos que nos ha cedido nuestra querida amiga del canal vicky waiting primero os voy a poner esta foto que me enamoró el día que se la vi en instagram que es esta foto de chabel con su pupitre y con sus accesorios de colegio de la época me tiene encantada esta muñeca con sus accesorios aquí os pongo las fotos para que las veáis lo bonita que era también mariquita pérez sacó una colección completa con muchos accesorios y muchas cositas de colegio de colegial al ser un poquito anterior pues sí que hay una pequeña variación porque hay más con babi y más con no sé con otro otro estilo un poquito más antiguo que son estas fotos que os dejo aquí aunque ésta es la mariquita de 22 centímetros pero son está estos diseños los que los que se hicieron una curiosidad y es estas fotos que nos ha prestado vicky waiting que son de una blight que lleva un conjunto idéntico al de nancy que es una réplica diseñada o sea es una réplica creada por las creaciones de son soles que es bueno pues una costurera manitas que hace un montón de ropita para todas nuestras muñecas y se le pueden hacer encargos y cumplir nuestras fantasías muñequiles y personalizadas también os dejaremos un link en la cajita de información también el calzado que lleva está hecho a mano por la boutique de nancy que también nos dejamos el link abajo que tiene unas maravillosas colecciones para nancy y otras muñecas tanto de calzado como de bolsitos se me está ocurriendo hablando de esto que puede que os guste cuando nos los permitan las medidas sanitarias de ir a visitar a otras personas a sus domicilios a lo mejor os apetece que hagamos unos vídeos visitando talleres de de estas maravillosos artistas que hacen cosas para nuestras muñecas y cumplen nuestras expectativas porque muchas veces lo que queremos no es no está a la venta en jugueterías ni en ningún lado queremos algo personal algo para nosotros y realmente en el mundo muñequil del coleccionismo tenemos auténticos artesanos que hacen maravillas si este tema os gusta dejármelo en los comentarios porque me parece una buena idea el visitar a estas personas para que conozcáis un poco mejor las cosas que hacen y lo llegáis de su propia mano y bueno también por favor dejarme en los comentarios todo lo que queráis sobre muñecas colegiales las que habéis tenido las que tenéis las que os gustan todo lo que queráis del tema espero que este vídeo de colegio os haya gustado mucho que me deis muchos likes y nos vemos en el próximo vídeo adiós